hoy cambiamos el cuadrado por una esfera, increíble. Por fin, bravo. Después de acá es una cápsula. Es una cápsula, la próxima que hace una cápsula y la otra un plano. Cuidado. Si. Tremendo, tremendo. Che, la verdad que es muy bueno. A ver, yo diría, nos vemos unos minutos, pero la verdad es muy bueno los que presentaron el desafío, hicieron algunas cosas muy, muy lindas, o sea, muy piolas. Sí, ahí las estaba chusmeando. La verdad que muy, muy piola. Zarpado. Lo podemos ver uno por uno, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Yo digo, esperemos unos minutos y sí, yo terminé mi escena, pero no pude mandar un video. No pasa nada, lo mandan con tranquilidad. Tranqui, tranqui. Este fue un desafío, no, tranqui. Fue un desafío un poco más, entre comillas, complicado. Les iba a llevar un poco más de tiempo. En otros casos le escribí un desafío bien, bien sencillo. Y hoy vamos a hacer eso también, no lo voy a complicar con esta cuestión. El tema de la clase pasadera, que justamente aprendieron esa técnica, conocieran esa manera de crear niveles, supieran que existen. El tema es ese, que vayan agregando herramientas puntualmente, una tras otra. Vamos a ver la clase que viene, que se llama Pro Builder, que ya la tenemos instalada, pero vamos a ver cómo podemos crear o modelar directamente dentro de Unity. Así como hicimos estas cuestiones con Pro Grids y con Snaps, vamos a poder usar Pro Builder para crear directamente cosas, ¿no? Bastante rápido, digamos, quizás no con un nivel de detalle enorme, obviamente, pero es muy interesante. Y aparte está bueno para poder moverse bien dentro del entorno 3D y tener una idea de el tamaño que tienen las cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero cada uno de esos bloques, esas cuadrículas que vemos mide un metro en lo que sería la vía real, o sea, aunque podemos en realidad hacer lo que sea, hacer algo enorme o algo chiquitito, pero esencialmente esas son las convenciones que adopta Unity habitualmente. de ahí ya lo agregué a Carlos. Carlos, a ver, profe, vi que ahora me puedo meter en otro curso de más de este y me interesa desarrollo web. Buenísimo, sí, sí, sí. Bueno, el tema es así. Lo que pasa es que hoy, esta semana era la última para inscribirse en los cursos. Nosotros, ¿desarrollo web cuándo tenemos? ¿O mañana? Lunes, claro. Claro, lo que pasa es que ya el lunes no podríamos. No, pero ¿ya nos suben los videos grabados a las clases? Sí, 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 lo subimos. Lo que pasa es que tuvimos que hacer un cambio, nos pidieron que no estuvieran los videos en YouTube, así que estamos haciendo una especie de cambio, así que sí, sí, hoy van a ver ya todos los videos. Yo ayer ya volví a subir los videos de las clases en el resto de las tecnologías, así que sí, sí, ya van a estar todos, no te preocupes, tú y vas a verlos a todos. Para ahí, para el 4 y que viene, Carlos. Sí, lo que pasa es que para el 4 y que viene empieza... ¿Cómo es el tema, Flor? No sé bien todavía, hoy en estos días nos van a decir, creo que mañana nos dicen cuándo bien termina, pero ya estamos, digamos, ya tenemos casi como un mes y pico de clases, ya van como 6 clases. Total, claro. ¿Tú algo? Sí. Sí, mandaron eso, viste, que se podían inscribir, me podían inscribir más, todos podemos inscribir en un curso más, desarrollo de web y cosas así. Si me meto en uno, ¿va a ser desde cero o va a ser en la mitad de todo? No, va a ser en la mitad. Nah, bueno, yo soy re inteligente. No, le vas a agarrar, hermano, pero le vas a agarrar a los cursos del web, me parece que se refiere a esos cursos. Correcto, sí, 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 a esos cursos. No, no, esos cursos te podés inscribir, se pueden inscribir ustedes cuando quieran. O sea, ahora son cursos que son más... Vamos a hacer una cosa, porque hay una cuestión de formalidad que uno tiene que, digamos, tiene que acatar, ¿se entiende? A mí me encantaría decirte, sí, re, anotate, espectacular, pero esperá que voy a preguntarle al coordinador. Pero, Flor, vos decís a los cursos del viernes, ¿no están a tiempo para los cursos del viernes? Pero los cursos del viernes sí, pero ellos no me están hablando una cursada. No, no, él se refería a los cursos del viernes. Eso, eso. Claro. Sí, lo que me dice que enviaste. Claro. Ah, sí, ahí tiene tiempo sin problemas, sin drama. No, sí, sí, de hecho a los cursos de los viernes sí, por favor, anoten sé que va a estar re bueno. Sí, que todavía no empezó nada de eso, así que... Ah, listo, listo. ¿Empieza este viernes? Claro. Ahí les mando el formulario, ¿quieren otra vez por chat? Como quieras. Pero no somos vos, Esteban, ¿no? ¿Quedás a la casa? No, 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 porque... Antón, a mi interés. Ay, qué iroso, está grabado eso, está grabado. Qué iroso, impresionante. Hoy vamos a hacer entonces un trigger, un collider, en donde cuando pasemos por ahí, por ahí, por arriba, va a disparar ese audio, va a ser así, y lo va a disparar muchas veces, y lo voy a escuchar muchas veces, y me voy a ir inflado de felicidad. Va a ser así, va a ser así. No, no lo das Esteban, no lo das ninguno, ¿no? No, de esos no, no sé de qué son, son de, a ver, creo de diseño web... ¿Videojuegos e impresión 3D? Impresión 3D, no, los dan, hay, no sé, ninguno de mis compañeros los da, de la mañana de nuestros compañeros cercanos. Los de la tarde los dan. Los de la tarde los dan, claro. Nosotros hicimos las plataformas, se ve que le están diciendo a los de la tarde que hagan eso, ¿no? Que den alguno de esos... Sí, a la tarde va a estar Caro y Kevin. Y Kevin, sí, 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 me había dicho Caro, es cierto. Así que este viernes, sí, 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 anótense, anótense, así que anótense, anótense porque van a estar re buenos, va a haber una charla que lo va a dar como referentes del mundo IT y, bueno, nada, y después va a haber una actividad. Exactamente. La actividad va a ser pedirle 100 pesos a cada uno. No, 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 va a estar igual, va a estar igual, va a estar igual, igual 100 pesos hoy en día ya no es mucho, así que no pasa nada. Pero, Flor, ¿cuál es la autorización para mayores de edad? Ya se las mandé por email. Impecable, buenísimo, buenísimo. ¿Les llegó? Fíjense que les llevé, mandé un email. Lu, ¿no te llegó? Hay más chicos que se conectaron recién. ¿Quién más? Mandé un email pidiendo documentación pidiendo mayores y menores. Ok, a ver. Bien. Pasame de nuevo tu email acá, Lu. Al resto les llegó, ¿cierto? Sí, 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 llegó. Bárbaro. ¿Y te vas a qué cosa? Mandé un email pidiendo documentación y sobre todo la autorización firmada de imagen para el viernes. Ah, sí, te mandé la documentación. Después habló de la autorización. Genial. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, ya son casi 13, así que podemos ver alguna historieta esta de los desafíos que mandaron. La verdad que es muy bueno, che, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Ahora bien. La pantalla. Piensen en lo que sabían cuando empezaban. Piensen en lo que fueron haciendo a medida que pasó el tiempo. Y ahí lo que yo estaba pensando. No saben, no tenemos tan claro cuántas clases va a durar el curso. Por ende, la idea va a ser siempre ir viendo, o sea, en cada clase. Ver, sí, repasar por ahí algo que vimos en la clase pasada y todo eso que vimos antes. Bienvenido, Nahuel. Espero agregar alguna cuestión más. Entonces, llegado el caso, podemos llegar a pensar que, no sé, hasta pueden volver a anotarse el videojuego quizás en el próximo caprimestre, en ver más cosas con nosotros. Vamos a ver, pero en el momento es algo que es así, sin clínica, técnicas y cosas que podemos ver. Así que, vamos a, cada clase nos está, acá estoy viendo, nos comentaron, cada clase nos vamos a ir sumando algo al último capítulo. Van a notar que en la plataforma también hay contenidos, obviamente, parecidos a los que estamos viendo, pero por ahí nos empieza a tocar mucho más adelante, hay una variedad distinta, por ahí va por el lado más de la psicología del jugador y las cuestiones y cómo es, qué es un videojuego, una versión un poco más abstracta, de la parte práctica, pero también está pio, ¿no? Y es la visión de quien hizo la plataforma, como que se llama marco, con la piel muy clara también, así que también es otro lugar para ir a tu mierda, ¿no? Un beso, si, a ver, me daño a la habitación, a ver cómo echar a mi punta, una persona a ver entre otros, también es un beso. ¿Qué es tan lindo ahí lo que viste en el cine? No lo ves, pasar a la mano, si estoy en el cine O usar paint como hice yo Voy a hacer esto, voy a compartir la pantalla Vamos a ver el lag de este lado Compartimos la ventana, eso es lo que estoy haciendo Paso el lag ¿Alguien de fondo está haciendo una milanilla? Igual, como estoy diciendo, me apagó el cine Tiene hambre y está muy bien Oh, ahí lo apagaron Era, era, Florencia era culpable Me apagó, mirá, Florencia me apagó Bueno, acá estarán viendo, por ejemplo, lo que hizo Marco O Maida Cuatro, tres nombres o apellidos, bueno, ya no sé Vamos a ver, vamos a chusmear Miren esto, o sea, muy interesante Ya vamos a tener nuestro capítulo dedicado a las luces A la ambientación Miren eso Sala de experimentación A113 Subnivel 7, reservada por Otto Me asusté cuando vi Otto, pensé que decía otra palabra Lidenbrock, proyecto a realizar Generador de materia oscura Muy al estilo Dark O al estilo Stranger Things Miren esto Buenísimo, me copó Cómo le agregó la luz Y sí, eso era algo que podía pasar Que no tuviéramos luz Entonces íbamos a tener que, sí o sí, poner una luz direccional O un spot Y ya vamos a ver cómo se hace eso Miren esto Él camina por acá Muy bueno, muy bueno La verdad que, loco, muy bien Che, impresionante Piensen que, no sé, esto en otra época hubiese sido Producto de un estudio de diseño Ah, muy bueno Vamos a seguir dándole play Ahí baja por la escalera Ah, tremendo Tremendo Si aprendieron esto En un curso Que lleva un par de meses Imagínense Miren, miren acá Perfecto La computadora que parece Ustedes no la vieron porque son jóvenes Se asemeja mucho esa computadora A la de la baticueva de la primera serie de Batman Que no saben lo que era Era así Vos agarrabas y Batman no sabía dónde estaba el guasón Entonces iba a la baticomputadora Y le decía Baticomputadora, dime dónde está el guasón Y la baticomputadora le mandaba una tarjeta impresa Y le decía El guasón se encuentra Comiendo Torta frita con su tía Y ahí iban y lo agarraban Era una cosa así Y hizo una onda así, retro Con estos botones gigantes Muy, muy bueno Muy bueno Miren No, 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 no Ah, bueno Miren este detalle Miren este detalle Impresionante Qué bueno Muy bueno Muy, pero muy bueno Y acá tenemos una especie de atril Las ventanas La instalación Yo la imagino bajo tierra Seguramente Muy, pero muy bueno Muy bueno Impresionante La verdad Excelente Usó los assets Usó el progrids Claramente El snaps Nada, no Muy bien Muy bien hecho Voy a ir para arriba también Porque los chicos Algunos de ustedes Nos presentaron los desafíos Ya muchos días atrás Vamos a ir un poco más arriba Miren esto Esto me copó Ahora Me pareció también Fantástico Miren lo que es esto A ver si lo puedo Miren lo que es Hizo Nos sacó la foto Hizo una oficina Devastada O sea Me hace acordar mucho A la película A esta película Que se llama El robo del siglo En donde Asaltan un banco También Viene la luz Asaltan un banco Y dejan todo tirado Miren lo que es esto Está buenísimo La verdad que Es excelente Vos lo ves Y te imaginás Una escena Acá él usó Los assets de oficina Recuerden que estos assets Los snaps Que usamos en la clase pasada Pueden reemplazarse Por los assets De alta calidad Obviamente Esos son pagos Pero es para que ustedes sepan Que Imagínense Si esto se ve así de bien Imagínense como se vería encima Con los otros assets La verdad Hay una cosa de locos Acá Visto desde otro lado Es impresionante O sea Me encanta como hacen esto Como hacen estos mundos Como les dan Sus 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 personalidades Y las ponen acá Me encantó Que tire todo Me pareció Excelente Excelente Métanle mucho A estas cuestiones O sea Este es otro De los diseños De Manu Lo hizo desde afuera Y ahí Fíjense Él pinta Pinta la instalación O sea También O sea Cada uno de ustedes Le dio Una vuelta de tuerca Distinta Él encontró Que es posible Obviamente Cambiar el color A estos snaps Preestablecidos Prefabricados También O sea No, no Muy bueno Acá bueno Más Hay otras Otras imágenes De En este caso Lucía Que fue haciendo Todos los desafíos Y en vez de hacer Por ejemplo Una pirámide de cubos Aburridísima Que hizo Hizo una pirámide real ¿Dónde? Arriba de De un campo Ella está haciendo Los desafíos Se está poniendo Al día Con los desafíos Y me pareció Fantástico Y Vamos a bajar Un poco más Vamos a ver Este otro Miren esto También O sea La verdad que Excelente Yo creo que El tema siempre acá Es Que ustedes tengan Tiempo ¿No? Porque tienen que Cursar Si lo vieron Un esqueleto En la pared Voy a bajar un poco El volumen Un efecto acá Lúgubre Tremendo Un juego Muy bueno Tremendo Yo siempre pienso Digo Che Mirá si tuviéramos Un curso de esto O sea Si tuviéramos Todos los días ¿No? O bueno Tres veces por semana No sé qué harían Harían unas cosas Infernales Bueno Tremendo Tranqui con los que Nos llegaron a hacer Desafío Esto llevaba más tiempo Sé que están con un montón De cosas Hoy vamos a ir con cosas Les voy a pedir Un desafío Más Más tranquilo Algo bien Bien sencillo Como aquello Que hablamos Del time Punto delta time De paso Yo lo que voy a ir haciendo Voy a ir abriendo Un unity por acá Que me dice Epa Se cambió Se movió El elemento Me dice que está Instalado unity En mi compu Ya Vamos a hacerle doble clic A otro acceso directo En el escritorio Ahora se los voy a compartir Esperemos que esté Porque si tengo que instalar unity Voy a tener que frenar el tiempo Buscar el delorean De volver al futuro Y dar la clase Pues no no Está todo instalado Está todo perfecto Si Actualicé a la última versión Hoy a la mañana Siempre me pasa eso Voy a dar la clase Y me dice Hay una nueva versión De unity Si instalarla Si ¿Cuánto va a demorar? Cuatro horas Pero Dios mío Vamos a Voy a crear Un nuevo proyecto Les voy a compartir Lo que estoy haciendo acá Para que No aburra la vista Que está por ahí Voy a cerrar el chat Vamos a Presentar directamente Otra cosa Les pregunto Por ejemplo a Lucía Que se sumó con nosotros La clase pasada ¿Cómo anduvo el tema? ¿Pudiste probar algo? Lu ¿Cómo fue ese tema? Te bajaste unity Ya habías hecho algo ¿Qué te pareció esto? Vamos a Compartir acá unity Y vamos a ponerle El día de hoy Que es miércoles Espero no tener otro Nombre 3D ¿Dónde? Lo ubico en D2.Unity Me hice un directorio ahí Me dice que ya existe Bueno Miércoles Entonces 10 Perfecto Yo tenía unity Pero no había mucho No hacía mucho Perfecto Buenísimo Bien Bien Buenísimo Buenísimo Pero bien Tenías alguna idea De cómo funciona Bueno Para los que no lo saben Yo estoy con una manta En este momento Sobre mi cuerpo Porque me estoy congelando Pero ya se está calentando el ambiente Así que me voy a sacar la manta Porque parezco una especie de imitación De Mercedes Sosa Con esta manta Y con eso voy a poder Usar mejor la computadora Ahí está Estamos cargando unity Y como ven Se demora Un tiempito No pasa nada Lo que vamos a recordar hoy Y sumarle Un par de cositas más Y los que salen de programación Se van a relamer No había hecho Mucho Perfecto Lo que vamos a ver hoy Es Ver un poco de condicionales Pero aplicado justamente Al movimiento De De un elemento Obviamente Que voy a usar Un esfera Un cubo Pero vamos a poder Cambiarlo Porque cualquier cosa Y meter Hasta un personaje Lo que sea Pero Quiero que recuerden eso Que vean esa parte Y también vamos a A ver algo muy sencillo Que es como Lograr Hacer Una animación Pequeña De un personaje Más que un personaje De un objeto Esto es algo muy sencillo Habíamos visto que por ejemplo Podíamos crear Diferentes Game objects Y hacerlos rotar Mientras Se está cargando Unity Creo que Ahí cargó Increíble Velocidad Sorprendente Perfecto Entonces Lo que habíamos recordado Era que nosotros Podíamos crear Rápidamente Un game object Vamos a tirar Un terreno Un plano Voy a elegir un plano Porque es más pequeño Más o menos lo mismo Y ahí podría tirar Tranquilamente Un objeto 3D Vamos a tirar El famoso cubo Que si me tienen que cobrar Por la cantidad de cubos Que vengo usando Me voy a quedar Sin un mango Entonces Tenemos un cubo acá Recordemos algo bien básico Inicialmente Cuando depositamos un objeto Ese objeto no tiene Comportamiento físico Convencional Ese comportamiento Lo dábamos Con el famoso Richie Godi En este caso Este cubo Lo que va a hacer Las veces de Esteban No se ve nada ¿No se ve nada? Entonces es porque Les cuento Es porque Cuando compartí Como es que no presenta Exactamente Vamos a ir Vamos por acá Avísenme ustedes Ah, mirá Se apareció Se me cerró Vamos a hacer una cosa No me quiere mostrar Vamos a mostrar Toda la pantalla Vamos así Perfecto Entonces Tenemos En este caso Un plano Que acaba de aparecer Tenemos un objeto Del GameObject Gracias por avisarme Cuando no aparece algo Porque es de mucha ayuda A veces si no Sigo explicando Y no tiene sentido Entonces Recordamos rápidamente Que este objeto En el momento No tiene física Si yo le doy play Si reproduzco la escena No va a pasar nada Va a estar explotando acá Y nada más Recuerden que lo que estamos viendo En este caso Para muchos Bueno, es algo sencillo Lo tienen claro Es la vista del jugador Cuando me voy a escena Tengo la posibilidad Inclusive con play Inclusive reproduciendo la escena Tengo la posibilidad De mover los objetos Y eso me permite a mí Probar cosas Eso quizás no No lo sabían No lo habían descubierto Quizás sí Por las dudas lo explico Lo que voy a hacer es Por ejemplo Agregar otro Objeto Vamos a meter Una esfera Rápidamente Igual No es esto Lo que les voy a explicar Pero es interesante Que sepan Que esto es interesante Hagamos de cuenta Que yo la esfera Si le agrego Rigidbody También lo voy a hacer Con el cubo Le agregamos un rigidbody Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo con el cubo Le agregamos Un rigidbody acá Y nosotros le damos play Cuando le damos play Inmediatamente ven que Vamos a ver la escena Tenemos la esfera del otro lado Che Decimos Che A ver Probemos Que pasaría Si yo muevo la esfera Bueno Podemos Durante el play Hacer un clic Sobre un elemento Por ejemplo Ahí Miren Lo voy a tirar Lo voy a hacer chocar Ven Yo puedo ver Cómo se comportan O sea Es muy interesante Eso también A mí me ayudó mucho Con escenas Que he tenido que hacer De animaciones En donde caían objetos Desde el cielo Y yo quería En realidad Quería lograr Ya las voy a buscar Y las próximas Se las muestro Quería lograr Que los objetos Cayeran Y terminaran Quedando en una determinada Posición Y para hacer eso Era muy difícil Porque yo ponía los objetos En el cielo En el tercer Les daba Les daba masa O sea Caían Les daba rigidbody Y todo eso Bienvenido Alexander Y decía Che loco Pero cómo Les daba play Y hasta que Los iba moviendo Y veía cómo quedaban Bueno Me llevaba mucho tiempo Entonces de esta manera Me era mucho más fácil Ir probando Inclusive dentro de la escena Qué pasa con un objeto Obviamente Fíjense qué pasa Si yo Tiro Chao ¿Qué sucede con ese elemento? Tanto la esfera Como el cubo Caen eternamente Siguen cayendo Y cayendo Y cayendo Y cayendo Y cayendo Si eso que nosotros Hicimos caer Son dos objetos No sería tan grave Pero lo es En realidad Pero si en vez De dos objetos Tenemos Diez Veinte Cien Miles Partículas Montones de cuestiones Más La computadora Colapsa La computadora La consola El teléfono Lo que sea Entonces Hoy más adelante En la clase Vamos a ver Cómo usar Esto que se llama Colisiones Triggers Que son Colisiones Bueno La palabra misma Lo dice Cuando algo Colisiona con otro Ya ahí tenemos Justamente la colisión Y triggers Son disparadores O gatillos Lo que vamos a hacer Es Vamos a pensar En una técnica Bastante obvia Que se usa En todos los videojuegos Que tiene que ver Con Qué sucede Con los Game objects Que ya no vemos Más en pantalla Bueno En este caso Tenemos dos Una esfera Y un cubo Estos dos Que cayeron Siguen cayendo Si yo le hago un clic Al cubo O a la esfera Vamos a ver Que siguen cayendo Fíjense Arriba a la derecha Eternamente caen Estos son cálculos Que el CPU Y la GPU Está haciendo Por ende Imagínense O sea Perpetuamente Está haciendo cálculos Y cálculos Y cálculos No nos sirve de nada Entonces Lo que tenemos que hacer Nosotros Es lograr Que tanto El cubo Como la esfera Cuando desaparecen De nuestra vista Y ya no los vamos A utilizar más Desaparezcan Como Game objects Ya no existan más Para eso Lo que se suele usar Es una técnica En la que Esos objetos Colisionan O atraviesan Una especie de malla Invisible Aunque visible Para nosotros Cuando creemos el juego Al atravesarla Los hace desaparecer Bueno Hoy vamos a ver Algo de eso Vamos a ir por Un comienzo Un poco más sencillo Y ahora Lo que vamos a Recordar Va a ser Otro tema Que es Cómo mover Los objetos Cómo hacer Para mover Un objeto Y cómo hacer Para darle Otras características Por ejemplo Yo busco Un Game object Nuevo Me van a decir Pero por qué Agarraste otro Para que puedan Hacerlo todos Después De la misma forma Desde cero Yo quiero Poder mover Este objeto Con las famosas Teclas W, A, S y D ¿Cómo lo hago? Bueno Hicimos algo Hace un par de clases Vamos a hacerlo Pero vamos a darle Otra característica También Y es Por ejemplo Poder Acelerar El movimiento De ese objeto Que vaya un poco Más rápido Como sucede Cuando movemos Un personaje En primera persona ¿Cómo hacemos? O sea ¿Cómo movemos Un objeto más rápido? Solemos tocar La tecla Shift Y el personaje Corre O el personaje Se detiene Va más despacio De acuerdo al juego Bueno ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso casi que se los voy a dejar A ustedes Para que lo deduzcan hoy Pero va a ser Bastante sencillo Lo primero que tenemos Que recordar Es que Siempre tenemos que asociar A este elemento Que queremos mover Un script Vamos a Crear ese script Lo creamos acá Vamos a donde dice C Sharp Script O C Sharp Script Le damos El nombre que queremos Está piola darle un nombre Que tenga que ver Con algo relativo A lo que va a ser Si va a ser movimiento Puede ser mover Está bueno que Usemos cosas O nombres en castellano Así no Nos confundimos Con las palabras reservadas Que tiene C Sharp Y tiene Unity Eso es piola Y ahora lo que vamos a hacer Es abrir Este script Seguramente ustedes tienen En el Visual Studio El 2019 Community El que no lo tenga Trata de bajarlo Siempre les comete lo mismo Tiene que ver con el tema De las ayudas En el código Realmente son Son determinantes Nos hacen ahorrar Muchísimo tiempo Mucho tiempo Es muy pero muy piola Ahí lo vamos a abrir Lo van a ver en fondo blanco Porque me cansé De usar el fondo oscuro Con la última actualización Se volvía más oscuro todavía No entiendo por qué Así que Vengo por este lado Ahora Vamos a recordar dos cosas Bastante sencillas Estamos Para los que no saben programación Estamos dentro De una estructura Que aparece automáticamente Cuando nosotros Abrimos un script Si ustedes Crean código En un lenguaje De programación convencional Se van a encontrar Con algo completamente vacío No van a tener Absolutamente nada En este caso El sistema Unity En sí mismo Nos ayuda bastante Y nos crea Diferentes funciones ¿Qué son funciones? Funciones son Algo parecido a las variables Y el que no recuerda Que es una variable Se lo recuerdo yo Una variable Es un espacio En memoria O un espacio En la vía real Podría ser un cajón Podría ser una caja A la que le ponemos Un nombre Una etiqueta Y a esa caja Le metemos cosas adentro Por ejemplo Tenemos los juguetes De cuando éramos chicos Los metemos adentro De una caja Y ponemos juguetes Una etiqueta Que dice juguetes Bueno la variable Tendría como nombre juguetes Y adentro tendría Los juguetes De cuando nosotros Somos chicos Eso es una variable Alguna vez vimos El tema variables Vamos a volver a verlo Es muy fácil Y lo vamos a ver Durante el uso También del código Pero una función Es algo parecido A una variable Esto que está acá Es una función Lo van a ver Como método También en algunos lugares Una función Que se crea Con la palabra void En este lenguaje En otros lenguajes Se crea con la palabra fun En otros lenguajes Se crea con la palabra function Hay diferentes Maneras Pero esencialmente Es lo mismo Y esa función Tiene un nombre Ese nombre es start Y tiene unos paréntesis Dentro de esos paréntesis Más adelante Más adelante O quizás No sea necesario Usarlos Vamos a ubicar parámetros O argumentos Dentro De esa función De la función start Va a haber un bloque De código Ese código Va a ser el que se va a ejecutar Cuando se ejecuta La función start Y cuando se ejecuta Bueno Acá nos lo dice Se ejecuta Una sola vez Cuando La escena Arranca Una sola vez Ahí dice Start is called Just before any of the update method Acá lo que nos dice es Start se ejecuta antes Que la función update Y se ejecuta Una sola vez Tenemos diferentes Tipos de funciones Preestablecidas Si yo le pongo Otro nombre No va a cumplir La misma función que start O sea Tenemos que recordar Que start Y update Tienen que llamarse así Tenemos otra Que se llama Fixed update Tenemos Delay start Tenemos un montón más Pero Nos vamos a manejar Inicialmente con estas Ahora Como les decía recién Start Se ejecuta Una sola vez Cuando comienza La escena Update Se ejecuta En cada frame Cada Acá lo dice Update is called Once per frame O sea Call Quiere decir llamada La función update Es llamada o ejecutada Una vez por frame ¿Qué es un frame? Un frame es un fotograma Algo importante Hoy vamos a ver Ahora en instantes En este tema de Time.deltaTime Lo que nosotros Vemos Cuando vemos un videojuego En realidad es una sucesión De fotogramas Como cuando vemos una película Bueno Es algo muy parecido a eso Nosotros tenemos Una placa de video La placa de video Realiza cálculos Esos cálculos Después se convierten En imágenes Esas imágenes Se suceden Unas tras otras Y nos dan la ilusión De que hay movimiento La retina De nuestro ojo Ayuda también a eso A que la sensación De movimiento Sea mejor Y habrán visto Que los dibujos animados De muy buena calidad Se ven muy fluidos Eso es porque Tienen muchos frames Por segundo Muchos FPS Y los dibujos Muy berretas Como la primera temporada De Dragon Ball Super Estaba hecha Pero lamentablemente Dibujada por No sé Un nene de dos años Se veía espantoso ¿No? Era horrible Una cosa espantosa Después lo corrigieron Y demás cuestiones Eso es porque Se busca economizar ¿Cómo economizás? Bueno, haciendo menos Imágenes por segundo ¿Qué es lo que hace Una computadora? Cuando la computadora Tiene que reproducir Una animación Dice La voy a reproducir A la mayor cantidad De frames que pueda Muchas veces Vos la limitás ¿No? A esa cantidad de frames Por ejemplo Les tiro más ejemplos Y voy a Un par de ejemplos más Y voy a A esto que queremos hacer En el cine La cantidad de frames Es menor A la cantidad de frames Que vemos en la televisión Por eso van a ver Que por momentos La televisión parece Mucho más fluida El cine Se ve un poco más trabado Pero se ve De una manera Bueno, Flor Que es actriz Sabe del tema En la televisión Ahora se usa una técnica Que se le llama Medio campo Que se le saca frames Para que se asemeje Más al cine En el cine Manejamos unos 24 O 30 frames Y en la televisión Podemos traer mucho más ¿No? Y se ve mucho más fluido Eso no quiere decir Que se vea mejor En el caso De los videojuegos Pasa lo mismo Pero La diferencia Tiene que ver con Más que nada El procesador Y la GPU La GPU y el procesador Son los dos encargados De hacer los cálculos necesarios Para que lo que es 3D Se pueda ver bien ¿Qué pasa? Cuando no tenemos Una computadora Con un procesador Y una GPU potente Suficientemente potente Los frames van a bajar ¿No? Van a bajar de 30 Hacia abajo Y cuando ya tenemos Algo por debajo De los 24 El ojo humano Ya empieza a notar La diferencia Si bien hay diferencias Entre 30 y 60 Obviamente El ojo humano Ya empieza a darse cuenta Que la cosa va lenta Entonces Cuando nosotros hablamos De Time.deltaTime Time.deltaTime Lo que va a hacer Es permitirnos a nosotros Reproducir Por ejemplo O generar animaciones O movimientos Basándonos No en la potencia De una compu Y eso lo vamos a ver En vivo Funcionando Lo que voy a hacer Es Recordarles de vuelta Que Start Se ejecuta una sola vez Y que Update Se ejecuta siempre Permanentemente En cada frame En cada fotograma Que vemos Se ejecuta Entonces Lo que tenemos que hacer Para capturar Nosotros Nuestro Nuestro movimiento A través de Por ejemplo El teclado Es Primero Pedirle al sistema Que capture Justamente Lo que sucede Cuando tocamos una tecla ¿Cuál? Por ejemplo Y puede ser La W Entonces Si lo tuviéramos Que escribir En castellano Como alguna vez Se lo puse La cosa sería Algo así Si Presiono La tecla W Coma Move El objeto Hacia adelante Este sería El texto O las órdenes Que le daríamos A una computadora En el futuro Si no Si no Tuviéramos Que programar En un lenguaje Formal Yo creo Que el día De mañana Va a suceder Eso Vamos a hablarle Directamente A las compus Y los lenguajes De programación Se van a escribir Solos Ahora Eso Programación ya vamos a recordar que es con mayúsculas y demás cuestiones, pero está bueno que nos ayude, ahorramos mucho tiempo. Ahora, ¿qué tipo de input? Bueno, el input que viene por parte del teclado. ¿Qué tiene el teclado? Teclas. Tenemos que obtener las teclas. ¿Cómo se dice obtener? En inglés Get. Entonces, dentro de input ponemos un punto y acá buscamos Get, bajamos un poquito más y encontramos esto, que dice Get Key, obtener Key. Ahora, ¿qué tecla? Lo que vamos a hacer es indicarle qué tecla es la que tiene que obtener. Abrimos otros paréntesis. Fíjense que acá ya nos ayuda más todavía. Nos dice Input Get Key, Key Code Key. Bien, vamos a ver qué es esto. Y de paso nos dice algo que es Bull. ¿Qué significa Bull? Bueno, viene del álgebra de Bull y Bull viene del Boolean o del Boolean-o. Es algo que ustedes pueden decir Che, loco, esto es dificilísimo. ¿Qué es Bull? No, es lo más fácil del mundo. Es o sí o no. O un cero o un uno. Quiere decir que en este caso tenemos dos posibilidades. O que la tecla esté presionada o no. Pero nada más. Esto es un indicador solamente. No, no, no. No tienen que saber esto de memoria. No hay que escribir la palabra Bull ni nada. Solamente nos plantea y nos dice Che, mirá que las opciones son booleanas. ¿Es un sí o un no? ¿Es apretar la tecla o no apretarla? Entonces, vamos a leer de paso lo que dice acá abajo. ¿Qué hace Key Code? Nos retorna verdadero cuando el usuario aprieta hacia abajo la tecla identificada por el Key Code. Todo esto que puede parecer complicado lo vamos a hacer y lo vamos a volver a hacer y van a ver que es una pavada. Es cuestión de recordar cómo se escribe. Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a hacer un clic afuera. Tenemos input.getKey. ¿Qué le estoy diciendo? Si la entrada, input, si la entrada, ¿de qué tecla? Obtener una tecla. ¿Cuál? Me meto dentro de paréntesis y pongo Key Code, que es código de teclas. ¿Cómo establezco qué tecla? Bueno, pongo un punto y ahí estoy dentro de Key Code y ahí le digo, che, la W. Listo. Se terminó la historia. Ya tengo acá un sistema que lo que va a hacer es detectarme. Si yo aprieto la tecla W. Así de fácil. Input.getKey.keyCode.w. Bien, ya está. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Vamos a hacer primero una prueba, a ver si esto funciona, porque por ahí no funciona. Y me agarro la sube y me voy. Ahora le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer va a aparecer dentro de estas llaves. Dentro de estas llaves está el código que se va a ejecutar si esta condición, esto que tienen acá es un condicional, lo vamos a aclarar acá. si esta condición es verdadera, si esto se cumple, tiene que ejecutar el código que va a estar dentro de estas llaves. Vamos a hacer lo que se suele hacer en programación, que es primero mandar un mensajito y ver si funciona. El mensaje puede ser enviado a la consola a través de debug.log, debug.log y entre paréntesis y entre comillas ponemos un mensaje. Tecla W. V, recordamos que tenemos que poner el punto y coma al final, siempre nos marca, fíjense, con esta especie de cosita ondulada que va a aparecer ahora, tarda un poquito, pero parece que nos falta algo y nos ponemos encima y nos dice, che, estaba esperando, expected, es esperando. Dice, estaba esperando un punto y coma. O sea, es muy bueno el IntelliSense, que es el sistema que tiene acá, o sea, nos ayuda mucho a completar el código. O sea, no solo nos dice que hay un error, sino que nos dice, che, te sugiero que mandes eso, probá con eso. Ahora, tenemos esto. Lo vamos a grabar, recuerden que tenemos que grabarlo con control S o nos vamos a File, Save. ¿Dónde está? Save acá. Save Assets me dice dónde lo estoy guardando, control S o clic acá, en el disquete. Muchos de ustedes creo que no saben qué es un disquete, son muy jóvenes. Ya en breve se van a cambiar ese tipo de íconos. Estuve leyendo porque mucha gente dice, loco, ¿qué es un disquete? ¿Un cassette? ¿Qué es? No tengo ni idea. Y ahora, volvemos a Unity. Lo que vamos a ver es que si nos paramos encima del script, lo tenemos. Está actualizado. Tenemos lo que creamos recién. Acá está. Fíjense. Perfecto. Bien, ¿ahora qué pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer es asignarle este script a algún objeto, a algo. Si no, este script está por fuera de los elementos de la escena. Si yo ahora le doy Play y toco W, no pasa absolutamente nada. Nada de nada. Y eso es porque el script no es parte de la escena. Lo vamos a asignar, por ejemplo, al cubo. Lo depositamos ahí. Y ahora hacemos un clic en el cubo. Y vemos que acá aparece el script. Acá la tenemos. Impecable. Bien. Entonces, ahí lo que podemos hacer es hacer un clic en la W. Y fíjense que aparece acá abajo tecla W. Bien sencillo. Consola, lo puedo ver más en detalle. Tecla W. Lo tengo de vuelta. Tecla W. Impecable. Funciona perfecto. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es mover este objeto hacia adelante, sería puntualmente hacia el valores positivos en el eje X. O eventualmente puede ser el eje Z. Cualquiera de ellos. Todo depende de la posición en la que yo me encuentre con la cámara. O sea, es siempre relativo a la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar cómo hacíamos para mover un objeto a lo largo de un eje. Estuve viendo que, obviamente, ustedes hicieron las presentaciones que me mostraron recién, hace un ratito, con Snaps, caminando por adentro de una instalación. Así que claramente o lo hicieron o usaron el FPS que yo les dejé aquella vez ya prearmado. Que de hecho es eso lo que se usa, ¿no? Podemos usar uno prearmado. Pero está bueno y es determinante que ustedes sepan hacerlo. O sea, ustedes tienen que saber hacerlo. Saber cómo funciona esto. Para hacer modificaciones, para hacer el movimiento que ustedes quieren. Es fundamental. Entonces, volvemos a nuestro código. Nos venimos para acá. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es crear, ya que estamos, tenemos un W, sería hacia adelante. Después les voy a pedir a ustedes que creen uno hacia atrás, hacia el costado, hacia el otro costado. Es bastante fácil. Les voy a tirar una pista de cómo se hace. Pero inicialmente lo que vamos a hacer acá es tocar Enter. Les voy a recordar también que el debug.log puede reemplazarse por print también. O sea, que es exactamente lo mismo. Porque alguna vez hemos visto print. Me van a decir, cheque, me mandas el debug.log ahora y print. Es la misma historia. Todo igual. Hay tutoriales en donde van a verlo con print y otros en donde van a ver debug.log. Así que está bueno que sepan que es exactamente igual. Ahora, ¿cómo hacíamos para mover este objeto? Lo que hacíamos era recordar que las propiedades de movimiento tienen que ver con esto, con el transform. Y lo que vamos a hacer es trasladar este objeto. Entonces, trasladar tiene que ver con translate. Translate en realidad es traducir. Pero vamos a tratar de recordar esto. Que primero vamos a usar transform. Y dentro de transform tenemos diferentes opciones. Podríamos moverlo, rotarlo o escalarlo. Punto. Translate. Vamos a buscar acá el... Esperen que esto va así. Transform. Punto. Translate. Fíjense que yo lo puse primero con mayúscula. Nos puede pasar que no nos equivoquemos. Entonces, transform. Punto. Translate. Y ahora, dentro de paréntesis acá, venía la cuestión en donde uno podía llegar a equivocarse. Venía la cuestión del vector 3. ¿Qué era el vector 3? El vector 3 simboliza con el 3 las tres coordenadas. X, Y y Z. Lo que vamos a hacer es darle o decirle cómo tiene que moverse dentro de esas coordenadas. Vamos a poner un new vector 3. Un nuevo vector 3. Y dentro de otros paréntesis, lo que vamos a hacer es escribir las coordenadas en X, Y y en Z. En ese orden. X, Y, Z. En ese orden. Ven que, de hecho, acá me lo está aclarando. Acá me dice cómo viene la mano. X, Y y Z. Entonces, yo quiero que se mueva en X. Entonces, le voy a dar una velocidad. Voy a poner 1. Vamos a ver qué pasa si yo pongo 1 solamente. Lo que me dice es que tiene que ser un float. Un valor de punto con coma. Un valor con coma. Algo importante. Vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 0 y vamos a ponerle 0. ¿Qué estoy haciendo con esto? Le estoy diciendo que se mueva 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Está perfecto. Ahora, cuando los valores que yo tengo que incluir son de punto flotante, o sea, con coma. En este caso puede ser 1.0. No habría ningún problema. Podría ser un 1.0. Tengo que agregarle siempre la F. Siempre. Siempre. Y cuando termino acá, le pongo un punto y coma. Recuerden también. Entonces, ahí tenemos el transform.translate. New vector 3. Y tenemos el 1.0 F, 0, 0. Ahora, cuando lo grabemos, vamos a ver qué pasa. Vamos a volver a Unity. Vamos a ver. Y yo estoy casi seguro que me acabo de confundir. Para mí esto es con mayúsculas. Vamos a ver. A veces me olvido. Me parece, pero no estoy tan seguro. Siempre me olvido. Vamos a probarlo ahora. Vamos a ver qué pasa. Para mí está mal. Pero bueno, vamos a chosmearlo. Volvemos a Unity. Vamos a darle play. Y fíjense, acá me dice. Che, tenés un problema ahí. An object reference is required. ¿Qué es esto de transform.translate? No lo reconozco. Si nosotros tenemos alguna duda respecto a eso, lo que hacemos es algo sencillo. Nos vamos a Unity. Y ponemos Unity. Transform, Translate. Y vamos a ver lo que es la ayuda. Y la vamos a ver segmentada por versiones. Acá arriba a la izquierda tenemos la versión de Unity que estamos usando. Esto es muy importante. Porque van a ver que tenemos un montón de tutoriales que cambian mucho. En especial cuando se pega este salto. De la 5.6 a la 2017. Y después en este salto. 2017 a 2018. Y 2018 a 2019 vamos bastante bien. Vamos bien. Ahora, vamos a chusmear como en la mano. ¿Cómo era? Bueno, acá tenemos la explicación. Fíjense que lo que ustedes pueden hacer es decir, che, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo que hace la ayuda de Unity es mostrarte cómo funciona y te da un código de referencia. Yo podría hacer esto, copiar el código, pegarlo en mi script de Unity y algo importante. Tendría que cambiarle la clase, ese example class, poner el nombre del script. Si no, no va a funcionar. Pero con esto ya podría probarlo. Y esto sucede en todo tipo de elementos que quiera usar con Unity. Por ejemplo, hoy vamos a ver algo de colisiones. Entonces yo pongo Unity, Collisions, y automáticamente me meto en el sector de colisiones. Y tengo un montón de ejemplos. Bueno, acá me estoy viendo en un tutorial que está muy bueno. Está buenísimo. Excelente. Ah, ahora les voy a recordar una vez. Y esto me empieza a explicar cómo funciona. Esto puede parecer un poco complicado al principio. Lo van a entender fácil igualmente. Pero esencialmente, lo que van a ver es que nosotros decimos, che, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo se colisiona. Entonces nos metemos en Collider. Y acá vamos a crear un ejemplo. Y yo les aseguro, igual no va a ser necesario que lo usen más. Ustedes copian esto y lo pegan y lo empiezan a probar. Van a entender cómo funciona el tema de las colisiones. Es algo muy, muy sencillo. Ahora, voy a volver un segundo más a mi Unity. Vamos a volver acá. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a corregir este tema. Nos metemos ahí. Vamos a grabarlo. Le voy a sacar de vuelta la manta que me estoy calcinando. Y vamos a ver qué sucede ahora. Y voy a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Perfecto. Buenísimo. Ahora sí, fíjense que no nos aparece ningún tipo de error ni nada al respecto. Entonces, le damos play. Y me parece que lo que va a pasar en este caso es que desaparece el cubo con una velocidad enorme. Bueno, yo podría solucionar ese tema de una manera muy sencilla. Podría agarrar y decir, che, ¿sabés qué? Vamos a hacer esto. Vamos a poner un 0.1. Bueno, esperamos un 0.1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a venir acá. Nuevamente. Y lo probamos. Vamos a ver qué pasa si toca la W. Bueno, va más despacio. Todo bien. Ahora, lo que quería comentarles y lo que es importante es esto que hablamos antes del time.deltaTime. En este caso, cuando nosotros no aplicamos, no utilizamos el time.deltaTime. Ahora voy a buscar un videíto chiquitito que uno de ustedes nos pegó cuando les pedí esa consigna. Cuando nosotros no aplicamos el time.deltaTime, la velocidad a la que se mueve el objeto, el GameObject, está supeditada o está relacionada completamente de forma directa con la velocidad de procesamiento de la compu. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es movernos en base a frames por segundo. ¿Qué significa? Significa que si mi computadora es muy potente y puede moverse y puede reproducir 60 frames por segundo, se va a mover el cubo ese, se va a mover más que en la computadora de otra persona cuya GPU puede movilizar solamente 30 frames por segundo. Por ende, estoy generando una situación completamente desigual. No tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, más que de sentido, estoy generando un comportamiento distinto en base a la velocidad de las computadoras. Lo que hace time.deltaTime es arreglar ese problema y dejar de manejarse por frames, sino por tiempo. Y de esa manera no importa si la computadora es potente o no es potente, lo que va a pasar es que el objeto puede verse trabado o no, porque una computadora poco potente va a hacer que un objeto muy complejo se vea un poco trabado. Sí, es cierto, pero se va a mover a la misma velocidad, digamos. Si pones un cubo al lado de otro cubo y les decís a dos personas con dos computadoras distintas que no están usando time.deltaTime, les decís, ¿sabes qué? Cuando digo preparado, listo, ya, digo ya, arranquen. Si no están usando time.deltaTime, la computadora rápida va a mover el cubo más lejos. La lenta lo va a mover más cerca. Time.deltaTime corrige eso y no importa la velocidad de la compu. Es obvio, como les decía recién, que la computadora lenta se va a ver lento en movimiento, pero va a llegar al mismo lugar, al mismo tiempo. Se va a ver trabado, pero va a llegar. La otra se va a ver más fluido, pero va a llegar al mismo tiempo que en la computadora lenta. Vamos a ver un videíto que uno de ustedes nos pegó relacionado a time.deltaTime. Está en inglés, ya se los voy a traducir. What the heck is time.deltaTime. Eso lo tiró Fede la vez pasada. Vamos a verlo. Si es que se abre. Si es que se abre, muy bien, parece que sí. Vamos a abrirlo directamente acá. No, no, no. Es deltaTime, porque yo sé que muchos de ustedes han visto el deltaTime, y luego han visto el deltaTime, y luego han copiado y le colocado ahí. Así que voy a decirles cómo usarlo y cómo funciona. El deltaTime es el momento que ocurrió desde el último frame. Así que en cada frame, hay un momento de una deuda a la otra. Así que ese tiempo es el deltaTime, y lo usamos cuando queremos hacer algo independiente. Ahí está. Bueno, ¿qué nos dice ahí? Lo que nos dice es que cada uno de los frames demora un tiempo en ser renderizado. Si nosotros, cada vez que queremos reproducir algo, tenemos que esperar a que la GPU renderice eso, estamos al horno. Estamos al horno porque cada GPU renderiza de una forma distinta. Inclusive, la misma GPU en dos computadoras distintas funciona distinto. La misma GPU en dos computadoras iguales tiene cierta diferencia. Entonces, con eso, vamos a corregir justamente, con time, deltaTime, vamos a corregirlo. So, ok, what do I mean with frame rate independiente? Porque, pensé que era otro en el video, pero, aquí está, aquí estamos viendo. Sin el uso de deltaTime. Vamos a ver el ejemplo acá que está usando de la manzana. Y si no, si el ejemplo no es muy claro, lo que vamos a hacer es verlo en persona. Es algo muy, muy, muy sencillo de entender. Ahí lo que nos está diciendo es, en inglés... Every frame is going to move. The first frame is going to move a bit, a bit, a bit, each frame. No, 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 no me gustó mucho este ejemplo. Voy a volver a lo empírico. No se me enojen. A ver qué están diciendo por acá. A ver si me ha pasado lo mismo. Ahí está, en el cerro de nada. Hace mucho que no vengo a ver lo que dicen. Así que a mí no me salen esos cartelitos. Chan, bueno, chiflenme cuando. Yo por ahí me copo a explicar algo y después me voy por las ramas. Está muy bien. A ver, a ver, voy a leer un poco lo que viene acá y ahora volvemos. Tienes la versión para estudiantes. Entonces, a ver... Espera, yo tengo una duda de cómo es para... Cómo haces para que la cámara sea a un objeto. Bueno, muy fácil. Vamos a hacer una cosa. Que se los muestro ahora mismo. Muy, muy fácil. Cómo hacemos para que la cámara sea a un objeto. Algo hiper práctico, hiper sencillo. Vamos a volver rápidamente a esto. Le voy a dar... Vamos a hacer esto. Vamos a crear otro movimiento bien rápido. Después le sigo explicando esto. Después dejamos la teoría para el final. En otro momento. Vamos a hacerlo de la cámara. Primero lo que vamos a hacer es que este objeto se pueda mover no solamente hacia arriba. También hacia abajo. ¿Qué tecla usamos hacia abajo? Sobremos usar la S. Entonces, esto lo podemos replicar tranquilamente. Se los voy a escribir de vuelta, pero lo podríamos copiar y pegar. Sería así. Abrimos paréntesis. Input. Me enojé con el video que pensé que iba a ser más claro. No, no, no. Me he confundido para ese video. Igual estuvo muy bien la explicación. Get key. ¿Qué key? ¿Qué tecla? Bueno, buscamos dentro del código de teclas. Le ponemos keycode. Y lo que vamos a hacer acá es decirle punto. ¿Cuál? La S. Es mayúscula, recuerden. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es reproducir un código. Código determinado. ¿Qué código? Bueno, el que vamos a poner entre llaves. Entonces, fíjense que yo le escribo las llaves y automáticamente el sistema me emprolija todo. La verdad que es buenísimo. Podría escribirle también print, tocaste la tecla S, o podrían no hacerlo. Vamos a poner directamente transform. Recuerden que tienes con minúscula. Este translate es con mayúscula. Después abrimos paréntesis. Escribimos new vector 3. Y aquí lo que vamos a hacer es justamente indicarle cómo queremos movernos. Si hacia adelante nos movíamos con 0.1, f, hacia atrás nos vamos a mover con menos 0.1, f. 0.1, f, con el menos adelante. Esa es la diferencia. Así nos moveríamos hacia atrás. Ahora le aclaramos que 0 en i, 0 en z. Lo que hacemos es agregamos el punto y coma al final y si desaparece ese rulo rojo estamos bien. Ya tenemos la W, la S. Vamos a mover el objeto hacia adelante, hacia atrás. Después ustedes van a hacer rápidamente hacia los costados. Y ahora vamos a juntar o hacer un attach de la cámara a ese objeto. Lo grabamos con control S. File. Save. Exactamente lo mismo. Minimizamos. Volvemos a Unity. Esperamos que no haya ningún error. Volvemos acá. Voy a modificar un poco la visión desde la cámara. Vamos a recordar que nos estamos moviendo. Voy a mover esto para abajo en el eje X. Por ende, hacia adelante sería así. Hacia atrás sería así. Por ende, yo quisiera estar detrás de la cámara. Quisiera estar por acá. Entonces lo que hago es ubicarme en esta posición, que es bastante cómoda. Y lo que hago es hacer un clic en la cámara y elegir la opción que dice Game Object alinear con la vista. En este momento lo que estoy teniendo es la cámara detrás. Esto es lo que ve el jugador. Y si yo quiero tener una vista un poco más cómoda también en el entorno de Unity, agarro Game. Y lo arrastro, por ejemplo, acá abajo. A mí me resulta bastante más cómodo tener este tipo de vida. Y les recuerdo, bueno, si en algún momento tienen algún problema con la alineación de los tabs, como estos. Yo digo, bueno, lo ubico por acá. ¿Y qué hago? Bueno, vengo acá, Layout. Elijo Default. Vuelve todo a la normalidad. La agarro de vuelta y lo ubico donde quiera. Así de fácil. Vamos a ubicarlo acá, que me parece piola. Ahí. Fíjense. Entonces, tenemos la escena por este lado. Y acá tenemos lo que ve el jugador. Lo voy a tirar un poco más para atrás, por las dudas. Lo movemos un poquito más para atrás. Ahí. Ahora, le damos Play. Y nos movemos con la W hacia adelante y hacia atrás. Ahora, recién me preguntaban, che, ¿cómo hago para que me siga la cámara? Bueno, lo vamos a hacer así. Voy a reemplazar el terreno, el plano con un terreno. Así podemos caminar un poco más, deslizarnos con ese cuadrado espantoso. Tiramos un terreno ahí. El terreno, el cubo, lo voy a ubicar un poco más acá. Y así podemos tranquilamente disfrutar de nuestra vida en este enorme tablero de ajedrez. Lo voy a ubicar así. Vamos a recordar que nos vamos a mover en este sentido. No, podemos rotarlo directamente. Vamos a hacer un clic acá. Tenimos la herramienta de rotación que no usamos casi nunca. Y nos ponemos así y ya. Ahora, le damos Play. Volvemos a ver mi historia. La cámara no me sigue. Le dime, che, la cámara no me sigue. La cámara no me sigue. Bueno. Lo que hacemos es esto. Vamos a ubicar la cámara donde nosotros queremos estar realmente. Entonces, vamos a venir a esta opción. Nos vamos a poner acá. Vamos a hacer un zoom. Nos vamos ahora a acercar un poquito más. Creo que esta parte va a estar cómoda. Vamos a mover el cubo un poco más para acá. Yo digo, che, sí, ahí podría ser, ¿no? Podría estar bien. Vamos a rotarlo un poquito. Ahí. Y ahora sí. Le voy a decir, che, cámara, alíneate con la vista. Ahora sí me resulta cómodo. ¿Y qué hago? Algo muy sencillo. Agarro la cámara y la arrastro dentro del cubo. Ahí está. Se terminó y todo. La convierto en un elemento hijo. ¿Ven? Fíjense. No se fijó. No miren esto. Miren esto. Vale. Perfecto. ¿Ven? Así es fácil. Así vamos a hacer la próxima. La próxima vamos a crear un vehículo. Cada uno de ustedes. Yo les voy a... Pueden buscar un vehículo. Si no, les voy a dejar uno yo. Y lo que vamos a tener que hacer va a ser mover el vehículo. Pero vamos a tener que programar el movimiento de las ruedas. O sea, es muy fácil mover un cubo. Pero, ¿cómo hacemos para hacer que las ruedas giren? ¿Cómo hacemos para que las ruedas giren cuando le hacemos... Tocamos la tecla W? ¿Y cómo hacemos para que las ruedas giren hacia un lado, hacia el otro? ¿Cómo hacemos para que las ruedas giren más rápido? Si le damos más velocidad. Bueno, eso lo vamos a hacer. Una parte la voy a mostrar. La vamos a hacer en la clase. Igual no es que lo van a tener que hacer de... Así de tarea. Lo van a poder hacer. Van a ver lo fácil que es. Una pavada. Ahora. Volvemos a esta instancia. Estamos en este lugar. Tenemos la posibilidad de movernos hacia arriba y hacia abajo. Si se animan a hacer... Esto se los dejo un toque. Y si se animan a hacer esto. Y a movernos hacia los costados. Recuerden. ¿Cómo nos moveríamos hacia los costados? Bueno, tenemos. Recuerden. X. Menos X en este caso. Nos movemos hacia adelante. Nos movemos hacia atrás. Con Y nos moveríamos hacia arriba. Y hacia abajo. Le daríamos, por ejemplo, menos... Menos un valor en Y y hacia abajo. Más un valor en Y hacia arriba. No nos interesa por ahora. Puede ser que sí en otro caso. Y con Z nos moveríamos hacia los costados. Así que tienen que, ustedes, afectar Z con menos y más. Recuerden la F también. Estamos manejando valores de puntos flotantes. O sea, con coma. Debería ser con decimales. Así que, esencialmente, lo que tienen que hacer es replicar estos dos bloques de código. Acá abajo. Mapear dos teclas distintas. O sea, mapear, por ejemplo, la A y la D. La A para la izquierda. La D para la derecha. Y con transform.translate. Darle órdenes para que no se mueva en X. Que no se mueva en X. Pero se mueva en Z. Les dejo unos cinco minutitos. Les dejo este código. Lo que puedo hacer también es para que... Voy a hacer una cosa. Les voy a copiar solamente un bloque de código. Esto. Para que lo puedan usar. No les copio todo porque si no sería demasiado. No lo escribirían. Está bueno que lo escriban. Así les queda grabado. Y voy a seguir leyendo mientras lo que ustedes pusieron ahí. Voy a compartirles. Ahí les tiré el código. Les voy a seguir leyendo. Les voy a compartir esa pantalla Unity. Espero que me permita hacerlo. Yo leo lo que me pusieron ahí. Porque por ahí me están hablando de un montón de cosas. Y no les perdí atención. Ventana. A ver. Aparece Unity. Ahí está. Ahí. Ahí ya estoy. Les comparto el Visual Studio mientras. Y yo sigo leyendo lo que ustedes escribieron. A ver. ¿Qué van? Estoy viendo un problema. No encuentro las herramientas. En una parte. ¿Cuáles? A ver. Contame. Unity. O sea. El Pro Builder y eso. Tipo. No se tendría que salir en Windows. Si no me equivoco. ¿No? Perfecto. Sí. Mirá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Esperá. Bánqueme un toque chicos. Que les muestro a él lo de las herramientas. Vos te metiste en Windows. Y ahí. Pará. Sí. Yo te comparto. Pero... No. Hagamos esto. Mirá. Yo te lo explico mientras ellos ven lo otro. Porque creo que no va a haber problema. Haz esto. Te vas a Windows. Y te vas donde dice Package Manager. Avisame cuando estés ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Ya encontraste todo? Sí, sí, sí. Acá están todos los... Algo importante. Cuando estés en Package Manager, el ProGridz y el ProBuilder puede ser que no te aparezcan. Para hacer que te aparezca, andate a la solapita que dice Advanced, avanzado. Y ahí lo vas a encontrar. Ahí escribí Pro y ahí te van a aparecer. Algo importante, que está buenísimo que haya salido acá. La herramienta, por ejemplo, como ProBuilder, ProGridz, no es algo que uno habilita y nos aparece automáticamente en Unity. La tenemos que habilitar en cada proyecto. O sea, en cada proyecto decimos, che, la vamos a usar, la habilitamos. Y si usamos Snaps, como usamos en la clase pasada, automáticamente se instala y se habilita. Es por eso que ahora decimos, che, ¿dónde está esto? Che, está muy piola. Es por eso. Para los que no lo recuerdan, ProBuilder y ProGridz, o sea, en especial ProGridz, lo que hace es permitirnos movernos dentro de una grilla con, como si fuese, saltos, para poder encajar más fácilmente los GameObjects o los assets que traigamos de afuera. Agarré un, viste, un asset de un personaje con movimiento, animación, todo, y me metí en el código, me metí en el código para ver, no entiendo nada. Tipo, hay un montón, ninguno, nada de Víctor, tipo, es todo flow, no sé qué. Sí, hay cosas que... Es perdidísimo. No, tranqui. Vamos a otra de las cosas que... Yo le subí un videíto, no sé si lo vieron algunos. Cómo hacer para descargarse, por ejemplo, un personaje, y a ese personaje darle movimiento, ¿no? O sea, o que pueda caminar, que tenga todo ese tipo de comportamiento. Programar eso, o sea, lleva un tiempito, pero no es tan complicado, porque Unity tiene un sistema de huesos, se llaman. Nosotros podemos buscar un personaje en 3D y le asignamos huesos. ¿Qué son los huesos? Son las articulaciones, en realidad. O sea, agarramos un personaje que está parado, que no tiene ninguna animación, y decimos, che, ¿sabés qué? Bueno, en el codo va a haber una flexión, en el hombro va a haber otra. Y de esa forma podemos hacer que el personaje tenga un comportamiento bastante piola. Lo que sí nos va a costar mucho hacer, nos va a llevar mucho tiempo, y le digo mucho tiempo porque en el cine ha llevado décadas poder simular el caminar de una persona. El primer caso en el que se empezó a poder simular medianamente bien el caminar de una persona en 3D fue en Terminator 2, en donde se hizo, pero no tan, pero tan bien. Cuando empieza a surgir el tema de la captura de movimiento, la captura de movimiento tiene que ver con poder escanear a una persona real haciendo algo, algún tipo de actividad, y eso lo llevamos a los famosos huesos que les mencionaba recién de Unity. En un rato les voy a mostrar un videíto cortito de cómo se hace la captura de movimiento, pero eso revolucionó lo que es la animación. Hasta hace, como les decía, una década, dos décadas, no se podía o no se sabía cómo lograr una animación realmente creíble del caminar de un objeto. Hoy en día, ustedes se van a poder bajar la animación, vendría a ser del caminar, y van a poder embeber esa animación a cualquier cuerpo humanoide. Unity lo que tiene es eso, puede manejar cuerpos humanoides o genéricos. Genéricos podría llegar a ser un perro, un dragón, y humanoides son justamente los de figura humanoide. Eso también lo vamos a aprender a hacer, y ahora, no sé si, a ver cómo viene la mano con esto, voy a leer un poco más y les sigo contando eso. Esteban, había un chico que, no sé si lo habrá solucionado, pero decía que se le había expirado la fase de prueba o algo así, del visual. Del visual. A ver, acá lo voy a leer. Esteban, me acaba de aparecer el periodo de prueba. Fede. Fede, tranquilo. Ya no solo tenía que iniciar sesión. Un grosso. ¿Por qué no había iniciado? Ah, listo. Perfecto, entonces. Gracias por avisarme ustedes. Por ahí me tengo que crear una cuenta, muy bien, está. Esteban, a mí no me salen estos cartelitos. ¿Quién me contaba eso? Que no me salen los cartelitos. Gracias. Manuel, bueno, ¿estás por ahí? Avísame, eh. Igual ya lo solucionó. Un grosso. Le dije cómo era, cómo iba a ser yo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, bien. Listo, ya pusieron los movimientos Z. Bien, bien. Les pregunto, ¿funciona? ¿Se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados? ¿Va bien? ¿Pueden tener que ver si alguno no puede, no pasa nada? Compartimos y lo vemos, eh. No hay ningún problema. Es algo muy, muy, muy piola. Yo tengo lo que escribí para el desafío de movimiento. Impecable. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien. Bien. Eso es lo que quería que también recordaran. Vamos a hacerlo también ahora. Es importante esto porque o esta clase, vamos a ver cómo venimos de tiempo, o la otra, vamos a seguir con eso y lo que vamos a aprender es a capturar el movimiento del mouse, que es más fácil todavía que esto. O sea, imagínense, tenemos el movimiento del objeto y ahora queremos el movimiento del mouse porque cuando manejamos un personaje en tercera persona, queremos también poder mirar hacia los costados, ver qué pasa atrás, en el caso de un vehículo lo mismo. Así que la clase que viene va a estar dedicada a mover un vehículo, mover sus ruedas y poder mirar hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Cómo capturamos el ingreso de señal del mouse. Vamos a ir por ese lado. Ahora, voy a chusmear una cosa más en el código, voy a volver justamente el código y voy a completar lo que ustedes seguramente hicieron. Lo que seguramente hicieron fue algo así como copiar esto. Vamos a ver un par de conceptos más bien sencillos. Y tenemos acá WS. ¿Qué tengo que hacer yo? Y bueno, en este caso, la W y la S, vamos a reemplazarlas por la A. Ya ves que le pongo que se está reemplazando la A. Y vamos a movernos en otro eje. ¿En cuál es? En el eje en el Z. Menos 0.1F, por ejemplo, en este caso. Y en el caso de abajo, vamos a tocar la tecla D. Y vamos a decirle que se mueva justamente en el 0.1F. Positivo. Perfecto. Buenísimo. Ya tenemos los movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahora, dos cosas más. Nosotros podríamos, tranquilamente, cambiar la velocidad a la que nos estamos moviendo. Una de las maneras sería crear una variable. En vez de poner el 0.1F y decir, che, ¿sabés qué? El cubo se mueve bien. Ahora voy a compartirles todo de vuelta. Se mueve bien, pero lo cierto es que no. No, estaría bueno que se mueva un poco más rápido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a modificarla. Nos metemos al código y me meto al código y lo modifico. Ahora, si querés modificar la velocidad, cada vez que querés hacerlo, tenés que meterte al código, es insoportable. Entonces, una de las opciones que nos da Unity, que es muy interesante, es la de, más allá de utilizar las variables, nosotros podríamos crear una variable del tipo pública, public, vamos a ponerle public, si se escribe, a veces la ayuda viene de más, public. Y lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, float, vamos a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Les voy a explicar antes lo de time.deltaTime y después les vamos a hacer una variable porque si no los voy a confundir. Recuerden que les hablé antes de time.deltaTime. Vamos a probar cómo usaríamos time.deltaTime y después vamos a ir con la variable. Lo que voy a hacer es aplicar time.deltaTime, por ejemplo, el movimiento hacia adelante. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Multiplico por time.deltaTime. Les recuerdo siempre esto, que usen Visual Studio porque si no lo usamos, recordar que time va con mayúscula, deltaTime va con minúscula, después con mayúscula al principio puede ser complicado. La verdad es que hoy lo de transform.translate, si no hubiese sido, por ejemplo, con el tema de las ayudas que tenemos y todo eso, yo me hubiera confundido porque la verdad que me bloqueé y dije, che, ¿cómo era? Era con mayúscula, minúscula, así que vamos a ver qué pasa acá. Van a ver que se va a mover mucho más lento. Vamos a probarlo. Volvemos a Unity. Le damos Play. Mucho más lento. Extremadamente fluido, pero mucho más lento. Lo que ven ahí es la cámara. Lo que puedo hacer ahora es fácilmente, obviamente, incrementar el valor, en este caso. Ahora voy a decir 1F, por ejemplo, directamente. Y lo mismo lo puedo hacer, por ejemplo, en el caso opuesto. Estoy multiplicando por time.altatam. Eso es lo único que estoy haciendo. Y es lo único que tienen que hacer para usar time.altatam. De esa manera, no importa la velocidad que tenga el procesador de la computadora. En este caso, por menos 1. Control S. Volvemos. Siempre la distancia que va a recorrer va a ser la misma. Ese es el tema. En el otro caso, la distancia iba a ser distinta en base a la velocidad de la GPU y el CPU. Ustedes saben que GPU y CPU van de la mano. Fíjense. Ahora la cosa es distinta. Igual sigue siendo un movimiento demasiado lento, Che. La verdad que... Ustedes, como bien saben, cuando movemos un vehículo, movemos un personaje, muchas veces con la tecla Shift o con otra tecla, lo que hacemos es darle más velocidad. O sea, ¿cómo haríamos acá si nosotros quisiéramos darle más velocidad? O sea, ¿qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer es algo muy sencillo, pero también lo tenemos que expresar. Vamos a expresarlo en castellano y después lo llevamos a programación. Yo quiero que vaya rápido. Si a alguno se le ocurre, me puede tirar una pista también. ¿Que cuando presionás X tecla, como por ejemplo Shift, aumenta su velocidad? Bien. Sería así. Entonces vamos a expresarlo de manera tradicional, sin código. Sería si mientras, o vamos a ponerlo así, si presiono, presiono W y también, por ejemplo Shift, acelerá, acelerá o más fácil todavía. En vez de que sea 1, F1, la velocidad que sea 2, por ejemplo. Acelerá el objeto. Podría ser algo así. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a hacer la prueba con el moverse hacia arriba. Y vamos a aprender algo relacionado con programación que muchos de ustedes quisieron. ¡Ahí está! ¡Muy groso! ¿Quién puso eso? A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ja, ja! ¡Qué groso! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Exactamente! Bien, 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 bien. No, no, perfecto. El lenguaje mono para mí va a ser el que va a dominar todo el día de mañana. Vamos a hablar y los sistemas van a entender y van a traducirlo al lenguaje formal. ¡Muy bien! ¡Exactamente! En programación, cuando nosotros tenemos una condición como esta, ¡Sí! ¡Vamos a ver esta! ¡Deterernos en esta! ¡Sí! ¡If! ¡If es sí! ¡Sí! Si la persona que está jugando toca la tecla D, tiene que moverse el objeto hacia un costado. En este caso, estamos en el eje Z, hacia un costado. ¡Todo bien! Ahora, ¿cómo le decimos si la persona que presiona la D y también presiona la tecla Shift, tiene que moverse para el costado, pero más rápido? Bueno, eso lo hacemos de esta manera. Tenemos dos componentes lógicos, vendría a ser. Vamos a ver el I y el O. Vamos a ver hoy el I. Podemos usar el O también, pero vamos a ver hoy el I, que es algo muy práctico, muy fácil. Vamos a volver a el código. Este es el código que nos permite mover el cuadrado hacia adelante. ¿Voy? Voy a dejar un espacio grande para que no nos confunda lo que está abajo. Lo tenemos bien en claro. Pero, ahora vamos a replicar ese mismo código, if, input, punto, getKey. Vamos con lo mismo. Si estamos tocando, voy a copiar lo mismo, van a decir, chelo, porque estás copiando lo mismo. ¿Cómo es el tema? Si estoy tocando la tecla W, está bien, hasta que estamos bien. Y ahora, I, ahora hay otras condiciones. Lo puedo expresar de dos maneras. Se lo voy a expresar de una manera práctica. Y, ¿cómo ponemos el I? Lo ponemos con dos de estos signos. Ahora, esto lo podemos escribir también con paréntesis. O sea, es una condición dentro de otra condición, tendría que ser. Si, input, getKey. Si está tocando la W, I, lo mismo, vuelto. Input, punto. GetKey. KeyCode. ¿Qué code usamos? Bueno, vamos a usar Shift. Vamos a buscar Shift. Y vemos que tenemos, Shift izquierdo y Shift derecho. Vamos a usar el Shift izquierdo. Listo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar tiene que estar dentro de este bloque del código. Acá tenemos que, a ver si lo tengo, está perfecto. Acá me tira un, como está diciendo, me falta un paréntesis. Listo. Vamos bien. Impecable. Entonces, tenemos una especie de doble condición. Se puede, se tiene que cumplir esta y esta. Si se cumplen estas dos, que toco la W y toco el Shift izquierdo, quiero que suceda esto. Control-C. Lo voy a copiar. Pero a otra velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Control-V corta. En vez de 1F, podemos agarrar y decir 1.5F, por ejemplo. Guardamos. Esperamos un poco. Esperamos que no se me cuelgue la compu, porque esto es de una especie de XT. Pero la verdad que se está comportando bien. Volvemos a Unity. Ahí está. Perfecto. Le damos Play. Está dando un ratito, pero fíjense lo que pasa. Tocó Shift y va más rápido. Ya tenemos un comportamiento que pudimos alterar justamente con esa doble condición. Voy a volver y voy a cambiarle un poco la velocidad. Vamos a mandarle un 3. Vamos a mandarle, en este caso, un 5. Y vamos a ver que va a ser un poco más bruto el movimiento y va a ser más agradable. Voy a volver ahora con esto que hicimos recién, porque puede ser que confunda un poco. No porque sea difícil, sino por la cantidad de paréntesis y estas cuestiones. Ahora, hacia adelante. ¿Ven cómo cambia? Vamos a hacer a la derecha. Fíjense que se puede mover en diagonal también. O sea, ya tenemos un controlador perfecto de juego. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es, justamente, un juego eventualmente de autos o algo por el estilo, tenemos que pensar que, obviamente, o de primera persona o tercera persona, tenemos que pensar que esa propiedad que le dimos recién para que duplique la velocidad, se la tenemos que aplicar en los cuatro sentidos. O sea, arriba, abajo, izquierda y derecha. Tenemos que recordar eso. Ahora, vamos a recordar también otra cuestión más. De esta manera, nosotros lo que hacemos es lograr incrementar la velocidad. Podríamos lograr otras cosas. Pero, también tenemos que tener la posibilidad de virar, de movernos, o sea, de cambiar el sentido de rotación del cubo. Eso lo hicimos alguna vez. Eso lo hacemos con rotate. Vamos a hacerlo. Voy a agregar un otro if más acá abajo. Vamos a poner input. Quiero que vean esta cuestión también. Get key. Lo que voy a hacer en este caso es usar, por ejemplo, la Z y la X. Es decir, que lo tenemos que usar a veces para estas cosas. Key code. Vamos a elegir la Z, por ejemplo. ¿Qué va a hacer la Z? Bueno, la Z me va a permitir rotar el cubo. ¿Cómo lo rotamos? Bueno, lo mismo. Aquí arriba, transform. Punto. No translate. No vamos a trasladar. No lo vamos a rotar. Rotate. Rotate. Y acá le decimos también. Ningo vector 3. Vamos a elegir en qué eje. En el eje Y, en este caso. 0, vamos a decirle, por ejemplo, que sea 1. Por ejemplo, F, 0. Punto y coma al final. Vamos a probarlo. Y después vamos a crear el opuesto. Para que gire hacia el otro lado. Control S. Vamos a ver si funciona. Vamos a probar esto. Hacia delante. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y miren cómo estoy rotando. Ahora, ¿qué pasa? Si yo roto, cuando ahora le dé hacia adelante, va a seguir en el sentido en el que quedó. O sea, por ejemplo. ¿Ven? Yo puedo, tengo la chance de dirigir a donde voy. También es interesante para determinado tipo de juegos. Obviamente que ahora debería hacer el opuesto. Y que para el otro lado. Lo que hacemos es, copiamos esto. Control C. Control C corta. Y en el que desita. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para un juego de autos. Sí. No sería mejor, porque lo acabo de, o sea, lo vi del asset que saqué. Sí. El personaje, en vez de moverse de izquierda a derecha con ADE, lo que hace es rotar directamente con una forma muy suave. Entonces, claro, ¿no sería mejor así para un auto, por ejemplo? Sí, mil veces. Mil veces, sí. Sí, sí, sí. Mil veces. Sí, sí. Mucho más piola, como decimos, que rote poquito. Que siempre esté yendo hacia adelante. Que vos solamente le permitas ir hacia adelante. Difícilmente vaya hacia atrás. Salvo en casos muy particulares, en donde vos tenés un mundo abierto. Pero si no, un típico juego de autos, como de velocidad, va hacia adelante. Como decimos, rota, pero muy sutilmente hacia el costado. Muy, muy sutilmente. Y de hecho, se suele ver de otra forma. Se suele ver más así, digamos. Vamos a ver. El auto se ve mucho más de atrás. Se ve algo así. Y como decís vos, el auto tiene pequeñas rotaciones así. Así, hacia un lado y hacia el otro. Y, obviamente, la cámara lo sigue, pero no rota con él. O sea, la cámara no rota. Cuando el auto tiene pequeños movimientos. O rota. Está fija. Exacto, está fija. Y eso es muy fácil de hacer. Lo que hacemos es, creamos un elemento vacío. Y dentro de ese elemento vacío, ubicamos al cubo. Entonces, la cámara va a seguir, metemos la cámara dentro del elemento vacío. La cámara va a seguir al elemento vacío, pero cuando el cubo rote, la cámara no va a rotar. Eso también es algo que es sencillo, es cuestión de empezar a probarlo. Pero es como vos decís. O sea, cada caso tiene su situación particular. Pero lo esencial es que ustedes sepan cómo rotarlo, moverlo de un lado para el otro. Y otra cosa que me acabo de acordar es que, si bien, bueno, son y media, les voy a mostrar algo que no tiene nada que ver con esto. Que es algo muy, muy sencillo. Voy a buscar un asset rápido. Les dije la vez pasada que les iba a mostrar el tema, me habían preguntado el tema de la nave. Y vamos a también ver el comienzo y ver la clase que viene. También la vamos a dividir como en dos partes. Y ver cómo se hacen estas animaciones. Qué es una animación y cómo se lleva adelante. Yo busqué la vez pasada Spaceship y me bajé el Spaceship que había usado. Y creo que tardé 20 minutos en que bajar. Así que vamos a tratar de buscar una nave un poco más. Voy a buscar esta nave graciosa o esta. A ver, vamos a bajar esta que es chistosísima. Algo muy raro. Y me habían preguntado la vez pasada. Che, ah no, tiene una escalerita. La escalerita no barpa. Vamos a buscar esta entonces. Esta de acá. Clic ahí. ¿10 pesos? No, no, no. Estamos en evaluación. Dame una gratis ya mismo. A ver. Rápido. Triassets. Con razón, me parecía demasiado bueno. El destructor. Vamos a buscar un tanque. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. No está tan buena, pero zap. Espero que no sea muy complicado. Que no tenga demasiados polígonos. La bajamos. Y lo que vamos a ver ahora es... ¿Cómo hacemos que un objeto que está depositado ahí o vamos a ver también más adelante? ¿Cómo hacer para...? ¿Cómo hacer para...? Hoy no llegamos a los triggers. Yo me demoré bastante en explicarles algunas cosas. Así que la próxima vamos a ver los triggers. ¿Cómo hacemos para disparar un evento y que ese evento justamente dispare por ahí una animación? O sea, algo que se esté moviendo o que un objeto, al momento de tocarlo, empiece a animarse cuando le pasamos por al lado o por encima o lo atravesamos. Importamos. Importamos el elemento. Vamos a... Ahora, chau cubo. Vamos a buscar en assets la spaceship, que está acá. Vamos a donde dice Prefabs, prefabricado, quiere decir que ya tenemos el modelo hecho. Arrastramos alguna de estas. Al tamaño que tiene la nave, es una bestia. Yo me esperaba algo un poco más chiquito. Es algo gigantesco. Ah, bueno. Tres minutos. Bueno, esto les puede pasar, ¿eh? Tranquilamente van a buscar un modelo y va a ser gigantesco. Entonces, lo vamos a usar acá, lo vamos a poner acá. Yo había buscado algo milenario y me topé con uno que literalmente es más grande que cuatro terrenos. Cuatro planos. Claro. Terrenos, claro. Dos, dos planos, terrenos. Oh, wow. No, no, es tremendo. Antes de terminar, más tarde, unos 15 minutos, les voy a pasar unos assets que están buenísimos. Están muy piolas y son gratis. Están muy, muy piolas. Pero sí, me imagino, me imagino, es así. Pero a la vez está buenísimo, miren lo que es esta nave, ya está con las texturas, con todo. La verdad que muy bien, muy bien. Ahora, me habían preguntado, che, ¿cómo hiciste para que la nave flote? Así esté flotando y todo eso. Bueno, es algo muy, muy sencillo. Lo que hacemos es, nos volvimos a Windows, Animation, Animation de vuelta, y nos aparece esto. Esta ventana. Esta ventana no es más que una especie de grabador. ¿Grabador de qué? Bueno, de la animación que nosotros vamos a crear. Y voy a crear una bien sencilla. Pero otra de las cosas que vamos a ver va a ser el movimiento de la cámara. Cuando creamos a veces una animación, un movimiento, está bueno que la cámara también se mueva. Le da un aspecto piola, mucho más profesional a la escena que estamos creando. Vamos a hacerlo en otro momento. Vamos a ir haciendo cosas puntuales. A mí me interesa más que vean cosas puntuales como pequeñas herramientas que vayan pudiendo utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una animación. Nos pide guardarla en algún lado. Podemos elegir guardarla en algún lugar de la compu. Está bien el lugar que nos preestablece. Le voy a poner flotar de nombre. Y listo. Ya tengo la animación creada. Bah, creada no. Tengo creado el archivo de la animación. Y ahora, las animaciones constan de varias cosas. Y lo mismo que tenemos acá. Transformarse en sentido de posición, rotación o escala. No lo voy a complicar. No le voy a dar esa cuestión con valores. Sino que lo que voy a hacer es algo más sencillo. Les voy a mostrar esto. Esto que vemos acá es una línea de tiempo. Una línea de tiempo como la que tienen los editores de video. No es más que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, esencialmente, grabar los movimientos. Lo grabamos con esto. ¿Vieron que la grabación se simboliza con el puntito rojo? Bueno, lo que vamos a hacer acá es, clic en el punto rojo. Y yo voy a establecer como diferentes puntos de la grabación. Uno va a ser el comienzo. El otro va a ser, por ejemplo, el segundo 50. O antes, o después. Voy a crear diferentes keyframes, se llama. Se escribe keyframes, que son fotogramas clave. ¿Qué es un fotograma clave? Es un fotograma en donde establecemos una diferencia en la ubicación, el aspecto, el tamaño o lo que sea. Y lo que va a ser Unity por nosotros es hacer el paso intermedio. Como ustedes recuerdan, los dibujos animados son una sucesión de imágenes. En especial los tradicionales, los dibujados a mano. Vos querés dibujar una mano que se abría, tenés que dibujarla primero cerrado, después un poquito más abierto, un poquito abierto. Y eran montones y montones de dibujos hasta llegar a la mano abierta. Ahora, con este tipo de programas, que hace un tiempo que se usa la animación digital, vos lo que haces es crear un keyframe, que es un fotograma clave. Y con ese keyframe, lo que haces es decirle, yo creo que inicialmente la nave esté acá. Pero quiero que después, al final de la animación, termine acá. Y que vos y Unity me hagas los pasos intermedios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a crear justamente un keyframe. Lo que se hace es, situamos, vamos a buscar acá, esperen que arrastre, por acá. Y acá tenemos diferentes, esperen que acá, en este lugar, diferentes propiedades. Transformar, rotar o escalar. Vamos a usar la de posición. Lo que queremos es que flote. Entonces yo puedo hacer un clic acá, en el más, y agrego un puntito. ¿Qué son estos puntitos? Lo van a ver ahora en el funcionamiento de esta cuestión. Vamos a hacer esto. Fíjense que yo los puedo marcar o desmarcar. Yo estoy grabando, en este caso. Lo que voy a hacer es mover la nave hacia adelante. Y fíjense lo que pasó. Me aparecieron otros puntitos acá. Ahora yo voy a mover, sigo grabando, voy a mover esto en la línea de tiempo. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó fue que el sistema automáticamente me hace la interpolación del movimiento. Yo tenía la nave inicialmente acá, pero después, estando acá, yo decidí moverla. Ahora yo me voy a ubicar, por ejemplo, acá. Y voy a mover la nave hacia arriba. Vamos a ver qué pasa. Vamos bien. Y la nave ahora sube, al lugar en donde la dejé. Esto es una animación, directamente. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer otra cosa. Hacer que la nave flote hacia arriba y hacia abajo. La nave la tenemos acá. A nosotros nos interesa que en este punto, en una de esas, la nave empiece a flotar. Si yo quiero borrar cualquiera de estos puntos, le doy suprimir. Suprimir. Y suprimir. Recordemos que estamos grabando, en este caso. Estamos grabando. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, por acá. Alivar la nave. Un poquito menos. Ahí, por esa. Perfecto. Bien. La nave sube y baja. Ahora, yo creo que, no quiero esta animación. Que baje y se queda acá. Quiero que vuelva a bajar al mismo punto en el que estaba acá. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí encima. Copio. Toco Control-C. Me vengo. Veo cuánto tiempo tardó esto. Fíjense. De 0 a 30 segundos. Entonces, de 30 segundos paso a 60. Acá, a un minuto. Y en este lugar, toco Control-V corta. Listo. Ya tengo la animación hecha. Vamos a ver cómo funciona. Cerramos la grabación. Ya quedó grabado todo esto. Le damos Play. Y vamos a ver si es muy rápida, si es muy lenta. Tarda un ratito porque tiene que renderizar toda esta historieta. Vamos a ver si... Fíjense que no me responde nada. Ahí está. Vamos a verlo. Ahí está. Me parece demasiado rápida. La animación podría ser un poco más lenta. ¿Cómo la hacemos más lenta? Lo que hacemos es, nos venimos al elemento y lo que hacemos es, cambiamos directamente la cantidad de tiempo. O sea, hacemos que dure más el tiempo. Y lo mismo lo que hice yo recién. A ver, alguien me mandó un mensaje recién. Le dice... Nuevo mensaje de robot de bienvenida. Bueno, rarísimo. Puse un robot de bienvenida en Slack, pero se supone que tiene que bienvenida a la gente que se conecta. Bueno, entonces, nos venimos acá de vuelta. Vamos a ver las propiedades. Yo quiero que sea más lenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Estirar estos plazos. Voy a estirar un poco esto. Tengo un mouse un poco problemático. Y me voy a alejar con la ruedita del mouse. Entonces, ¿qué hago? Hago ruido. En vez de 30, ¿sabés qué? Hagámoslo de 50. Lo muevo a 50. Y este, a ver, lo mando más adelante. Perfecto. Vamos a dar un por acá, por ejemplo. Ahí. Ya está. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Ahora la cosa es distinta. Igual está flotando por ahí demasiado. Podría hacerlo flotar menos. Bueno, esencialmente con esto, vean una cosa. La animación se repite constantemente. O sea, hace un loop. Nosotros podemos impedir que esa animación flote también. Haga un loop. Y lo hacemos acá. Cuando nosotros creamos una animación, nos va a aparecer este elemento. ¿Ven que es un triángulo con tres rayitas que simbolizan el movimiento? Bueno, hacemos un clic y tenemos acceso a algunas propiedades de la animación. Esencialmente, la primera, la que tenemos que ver ahora es esta. Loop time. O sea, le decimos que haga un loop que constantemente se repita. Puede ser algo que queramos hacer una sola vez también. Así que es para tener en cuenta. De esta manera, logramos este efecto. La verdad que es muy piola. Nos da una sensación mucho más realista y está buena para muchos elementos. Ahora, ya son y 40. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver con ustedes a ver si están diciendo algo. Acá. Sí. Muy buenísimo, buenísimo. Hace como te reivindicé la brega del chip. Claro, buenísimo. Tocaba y volaba. Con el elemento vacío se puede hacer un trigger. Claro, exactamente. Lo que vamos a ver, vamos a ver la próxima, es esto. Nosotros vamos a buscar el maldito cuadrado. Vamos al cubo. Agarramos un cubo. Es increíble el tamaño de esa nave. Pero es una fea, Esteban. Ya lo confiemos. Vamos a la fea, vamos a la fea. Vamos a la fea, está rápido. Ya nos saltamos de... Vamos a la fea. Tenemos la fea. Entonces, lo que ustedes van a poder hacer, la próxima, es tener tres estados de colisión. Uno cuando tocamos el objeto, otro cuando lo atravesamos y otro cuando salimos. Esos tres estados los vamos a determinar a través de tres funciones. Así como nosotros tenemos estas funciones que son update y start, tenemos otras que son onTriggerEnter, onTriggerStay y onTriggerExit. O sea, cuando entramos, cuando estamos y cuando salimos. Esas tres funciones van a disparar eventos distintos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, destruir el elemento. Por ejemplo, si hacemos una especie de Pac-Man, vamos atravesando las píldoras y queremos que esas píldoras desaparezcan. Y que, por ejemplo, emitan un sonido al momento de desaparecer. Bueno, eso lo vamos a hacer con el trigger al momento de tocarlo o stay. Y tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Esto se los muestro ahora como para que vean lo que vamos a ver la próxima, pero la próxima lo que vamos a ver es de cero. Primero, cuando nosotros tenemos o creamos un objeto, tenemos esto que se llama MeshRenderer. ¿Qué es esto? Lo destildo. Y ahora el objeto, o sea, la forma está, pero el objeto no es visible. El objeto no está realmente. Sí podemos convertir esto en un trigger. Un trigger es esto. Un trigger es un disparador, es un gatillo. Es aquel que cuando lo atravesemos va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que algo sea grande, sea chique, desaparezca, cambie, que una puerta se abra. Eso es lo que sucede cuando ustedes juegan un juego y una puerta se abre. Cuando están ustedes adelante, hay un trigger en el suelo, en algún lado, ustedes pasan por eso y la puerta se mueve. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es, che, cuando atravesemos un trigger, move. La puerta hacia la izquierda, la va a mover durante dos segundos hacia la derecha. Listo, hacia la izquierda. Y así abrimos la puerta. Bueno, así funcionan los triggers en los juegos. Y después hay otra cosa que se llama Colliderer, que también la vamos a ver la que viene. Se los voy a mostrar ahora, pero la vamos a ver la próxima. Y es esto. ¿Qué es el Colliderer? Bueno, el Colliderer es algo hiper fácil de entender. Es la superficie que nosotros queremos que funcione como superficie de contacto y de conexión. O sea, si yo agarro otro GameObject, yo tiene uno. Va a parecer como la GameObject, ¿no? Claro, es exacto. Por ejemplo, si nosotros volvemos a la esfera, acá vemos su Colliderer. Su Colliderer tiene forma de esfera. En el caso del Colliderer, del cubo, tiene forma de cubo. Si yo me vengo a editar el Colliderer, yo lo que puedo hacer es esto. Achicarlo, si quiero. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar va a ser que cuando un objeto choque con este cubo, si choca en esta parte no pasa nada. El tema es cuando toca el Colliderer. Cuando toca el Colliderer, sí, ahí va a disparar algún evento. Pero yo puedo modificar el Colliderer. Le puedo poner un Colliderer de esfera a un cubo, si quiero, también. A la esfera también le puedo cambiar el Colliderer. El Colliderer viene a ser una malla transparente, que es la que colisiona o la que toma contacto con otro objeto y nos permite disparar un evento. Esos eventos pueden ser tres. Como les dije antes, cuando estamos adentro, cuando estamos afuera y cuando salimos. Puede ser cualquiera de esos tres eventos. Así que, nada, tranquilos. Hoy los dejo tranquilos. Cualquier duda que tengan, chiflenme. Alexander Lama, sabe que si es capaz que tenga razón de ese Ip, del Ip, en realidad no se pertenece, sino que se pertenece. Exactamente. Los códigos, Pac-Man. Pueden hacer un Pac-Man, pero facilísimo. Los boigos, claro. En este caso, les voy a explicar a los que sabéis que se ha hecho la próxima. Y ahí los dejo tranquilos. Hasta la próxima. Ahí está la próxima. Sí, fíjense. Una condición. Tenemos que cumplir las dos condiciones. Si se cumplen las dos condiciones, se ejecuta este código que está aquí. Si una de ellas no se cumple, este código no se cumple. Así funciona la punta. Es así de sencillo. Hay otras maneras de hacerlo. Sí, hay algunas que otras, pero quizás es muy fácil recontra este código. Lo que vamos a ver también la próxima es el tema del uso de las variables, que también es muy, pero muy fácil. No lo voy a demorar con eso. Los espero la próxima. Hay un ruido de... Disculpa, Esteban. Sí, adelante. Yo soy Lucio Gómez de Nuevo y no estoy en Slack. Ah, Lucio, pasame tu mail. Te lo puedo pasar por vivo. Sí, claro. Lucio, hola, hola. Lucio, es tu primera... ¿Cómo les va? ¿Es tu primera clase hoy? Sí, sí. ¿En serio? Pará. Claro. ¿Sabías algo de videojuegos o es la primera vez que ves esto? Es un ejemplo. No es la primera vez que lo veo, pero sí es la primera vez que vengo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Están las clases y puede ser que falten un par de clases subidas o una. Yo las voy a subir. Vos mirá las clases si querés andar chummiándolas o mirá en Slack que hay tips como cortitos. En el canal de YouTube que armamos hay tips pequeños de estas cosas para que no tengas que comerte toda la clase viendo las explicaciones. Son los videos que tienen la película de Unity y consultamos. Si tenés algún problema consultame y vemos si por ahí el viernes si no se suman alumnos a mi Open Lab de aplicaciones móviles combinamos y yo me pongo con vos a explicarte eso. Ahora me voy a quedar un ratito con no sé si está Facu un chico que me había pedido si me podía conectar. Lucio, sí, yo recién pasando asistencia me di cuenta que era tu primera clase y no quería interrumpir a Esteban. No, yo tampoco. Tranqui. Hagamos esto, sí. Pasale por mail privado este, a ver si voy a poner el mail Esteban acá. Ahí ya puse mi mail. ¿Eh? Ya puse mi mail como para que lo vea. Ah, listo. Ahí le mandás tu email a Esteban, ¿puede ser? Sí, sí. Así te agregamos al grupo de Slack que es el grupo es como, digamos, como si fuera un grupo de WhatsApp que nos conectamos todo por ahí, sí, sí, tenemos, colgamos los desafíos. Es fundamental por ahí que que puedas ir resolviendo. Fíjate que en una parte de Slack están subidos los desafíos todos juntos. son poquitos, no son difíciles. Lucía, por ejemplo, los hizo al toque. Al toque. Una máquina uno tras otro. Nos podés mandar si hay alguna complicación, ya sea un mensaje privado o por Gmail o por Slack amigo a Esteban. Ok, muchas gracias. Una cosita, ¿sabés? Es de la plataforma. Sé que funciona como Discord o algo así. Sí, eso es Slack, pero después tenemos la plataforma de Aprender Programando, ¿sí? Ahora te paso todo por... Yo tengo tu email, ¿sí? En el presentismo. Así que te paso bien. Te voy a mandar un email por Gmail. Sigue hablando, contándote algunas cosas. ¿Querés? Impecable. Sí. Sí, buenísimo. Y ahora, sin robarles demasiado tiempo más, no sé si se animan a jugar sobre videojuegos. No sé si alguien... ¡Abo, abo! La dejo, la dejo a todos. Si se la bancan, si tienen... ¿Qué hay que tener para jugar un Kahoot de videojuegos? Yo debería jugar a este, pero no, no. Me corresponde porque... No, una dejas acá. Creo que... No sé si uno, no lo hice. Ahí va un Kahoot. Así que... A ver si... El que gana, Esteban, le gana a Key de Steam. Vamos. El que gana. Dios mío, el que gana. El que gana. A ver, pensemos, pensemos, pensemos. El que gana se lleva... Bueno, está bien, pará. Se lleva un juego que elijo yo va a ser económico en Steam. Posta. Nash. Nash. Elijo yo. No, se llevan, uno baratito, un... No, busco un... No, no, no me pueden protestar en el sitio, no me gustó. No, no. Unos va a ser un juego económico, pero yo regalo un juego, cualquier aposta, lo regalo, en serio, así que... Sí, 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 está bien, hacemos eso, perfecto. Así que dejen todo, loco, ¿eh? Si gano yo, gano yo. Está por ahí el Cajut, ¿no? ¿Lo están viendo? Calculo que sí. Sí, pero hay que meterse en la página para leer ese pin. Exacto, tienen que meterse en cajut.it y el pin es 587081. Perfecto. Impecable. Impecable. Bien, ya se conectó Alan. Se mete en ese lugar, pone el pin. Perfecto, impecable. No se me quejen, no me digan después, ese juego no me gustó. Voy a elegir yo un juego que me, que me haya gustado a mí, que haya representado algo por ahí para mí, mi infancia, por el estilo. De hecho, el otro día compré uno, estoy tentado en al ganador regalarle ese juego, pero no sé, no sé, muy, muy extraño, así que no sé. Bien, 8 players, a ver si... no sé si... no sale... no creo que no sale mi nombre, no sé por qué. A ver, puede ser porque está todo en blanco, con el fondo de Mario Kart, debe ser ese. De Mario Kart, debe ser ese, pero bueno. Alan, a ver ahí. Debe ser Rayito, Rayito 03, no sé. Ah, a ver si yo puedo pintar esto. no, no está ahí. No, no está ahí. Ahí.